Saludos familia, por aquí les tengo el nuevo Serie 9 de los mejores y más potentes que hay, de los más recomendados, los únicos que vienen realmente en español y que cuestan muy poco dinero y tienen unas prestaciones increíbles. Bueno, en este caso me mandaron el Moula X9 Pro, que es un reloj espectacular. Me gusta mucho que inclusive viene con el manual en español, viene con la caja en español, todo muy dinámico, 128 MB de memoria, Bluetooth 5.2. Chicos, pero déjenme mostrarles este reloj, es increíble. Créanme que yo no soy de tener Serie 9 y no me gustan casi estos diseños, pero en este la rompieron completamente. Yo les voy a mostrar que viene la caja, viene una manilla, que este es este tipo de manilla trenzados. Yo no los conocí y me gustaron mucho de manera personal, es una textura demasiado cómoda, se siente demasiado cómoda y es muy bonita. Y en la caja pues vamos a encontrar un cargador de carga magnética y un manual que también está en español afortunadamente. Bien chicos, ahora sí, sin perder más mucho tiempo, vamos a mostrarles por acá este nuevo reloj. Chicos, este es un nuevo reloj, esta es la nueva versión del Moula X9, esta viene con la actualización del Serie 9, es un reloj. Espectacular, es un reloj que tiene unos colores muy bonitos, tiene una pantalla curva, tiene tornillos que lo van a hacer ver como uno más como el original, tiene un altavoz, tiene un micrófono súper potente y la calidad chicos es muy, pero muy buena. Este no incluye una pantalla AMOLED, pero no la necesita para nada. El brillo de esta pantalla es una de las pantallas con más brillos que yo conozco de todo el mercado. Tiene demasiado brillo y el brillo mínimo es muy alto. Chicos, este es un reloj que viene equipado con 128 MB de memoria RAM, es un procesador muy rápido. Yo creo que de todos los smartwatches que he manejado por menos de $30, ninguno tiene un procesador tan potente y una batería tan potente como esta. Chicos, las características principales, digamos, de este reloj es que tiene la actualización a todas las carátulas modernas. Tiene infinidad de carátulas dentro de la aplicación. Bueno, esto se puede personalizar muchísimo. Tiene formato de 12 horas, 24 horas. Es IP68, resiste sumergirlo un minuto, perdón, 20 minutos máximo, un metro, pero no lo recomendamos solamente para esto. Chicos, es personalizable desde la aplicación con todas las carátulas, pueden poner fotos, sirve para hacer deporte, hacer y recibir llamadas. Tiene algo muy bacano que es desde el tema de la música. Ustedes van a poder continuar la música, configurar directamente si ustedes quieren el tema del audio o el tema de las canciones. Tiene linterna con esa super pantalla que es super brillosa. Y adicionalmente, eso chicos, que me gusta mucho es que el procesador es muy rápido. O sea, mírenme la velocidad. Probablemente ustedes no lo vean tan rápido, pero si ustedes miren cómo responde el tacto y miren cómo es de rápido, si ustedes lo mueven, por ejemplo, acá, déjenme lo muestro. Cómo es de rápido realmente el procesador. Casi no se nota en la cámara. Tienen que ustedes que lo perciban, pero la velocidad del procesador y la velocidad de respuesta es increíblemente alta. Tiene funciones como, por ejemplo, el tema de respirar, si sufres de ansiedad, si quieres este tipo de cosas. Cuando lo estés cargando, si quieres que alumbre, noctificaciones. Todo el reloj está completamente en español. Eso me gusta mucho. Pueden ponerle contraseña, que me parece algo también espectacular. Y la dinámica, que eso es algo súper divertido. Porque, por ejemplo, si ustedes la pueden deshabilitar o habilitarla. Y acá, pues ustedes ven que no sale nada. Si ustedes, por ejemplo, van directamente y la habilitan, pues ustedes van a tener aquí en la parte de acá. Pues eso, cuando tengan un mensaje, les va a salir el mensaje, un puntico y demás. Chicos, es un reloj espectacular. ¿Saben por qué es lo más loco de este reloj? Les digo la verdad que es de 49 milímetros reales. Si ustedes lo comparan al lado de un Ultra, realmente es el mismo tamaño del Ultra. 49 milímetros. Pero lo que tiene de bueno es que el Ultra es muy gordo. En cambio, este es muy delgadito. Entonces, para personas que, por ejemplo, tengan la mano muy delgada. O personas que tengan problemas siempre con la muñeca, que es un poquito pequeña. Este les va a quedar perfecto. La manilla se adapta muy bien a todas las clases de manos que hay. Es súper cómoda. Me gusta mucho. Recuerden que tiene segurito en la parte de atrás de correas. Chicos, ¿y el precio? Realmente es muy barato. O sea, créanme que vale... En Colombia lo pueden encontrar desde los 140 mil pesos. De hecho, si ustedes lo quieren comprar con nosotros, se puede. Yo se los puedo conseguir. Y pues digamos que más o menos estaría con unos 30 dólares aproximadamente. Me parece muy barato. Y una de las cosas más chéveres que tiene también, chicos, es que tiene un año de garantía. O sea, primer reloj que yo compro, en el que dan un año de garantía. Eso me parece espectacular. Tiene brújula también. O solamente sería pues cuestión de calibrar la brújula. Pero en este caso, pues no la voy a calibrar. Pero bueno, ahí sí la calibré. Tiene brújula también. Importante. Tiene esta como esta sincronización en brújula. Sensor de ritmo cardíaco. Acuérdense que eso solamente es una referencia. Linterna. Para que busque el teléfono. Tiene supuestamente azúcar en sangre. Obviamente, chicos, no se crean de eso. Que eso solamente es una referencia. Cronómetro. El clima también. Si usted se va a sincronizar pues como con el teléfono. Le va a decir cuántas horas usted ha dormido también. Si usted, por ejemplo, llega y lo desliza a la derecha. Usted se va a encontrar con que le va a medir los pasos. Kilómetros. Calorías. SPO2. Azúcar en sangre. Presión. Dormir. El tema del clima. Y aquí usted va a poder añadir, por ejemplo, una que otra más. Como por ejemplo, el tema de la música. Si usted quiere agregar música, aquí va a poder usted controlar la música. Y va a poder configurar el volumen que fue lo que más me gustó. Que uno no necesariamente tiene que ir a... Si no, aquí puedes configurar el volumen. Si deslizas a la izquierda, pues tienes como lo que te ha abierto recientemente. Si vas de arriba hacia abajo, las notificaciones, chicos, es muy rápido. Créanme que esto le gana por muchísimo a la velocidad de un Hello Watch 2. Perdón, un Hello Watch 3. Un Hello Watch 3 Plus en el tema de la velocidad. O sea, esto es súper rápido. Ustedes le dan aquí y empiezan a dar la ganas notificaciones. Y es súper rápido. Yo que tengo un Hello Watch 3, lo dejo botado. Chicos, en la parte de acá vamos a encontrar que tenemos una forma de editar. Para que nosotros digamos que añadamos todas las cosas que nosotros queramos aquí, pues, a la multitarea. ¿Cierto? Entonces podemos añadir todo esto. Y vamos a darle a terminar para que lo guarde. Y, por ejemplo, pues podemos configurar el forma en la que ustedes, por ejemplo, quieren ver el menú. Si quieren el Bluetooth de las llamadas. El brillo, como les digo, chicos, es una pantalla que tiene un brillo brutal. No es AMOLED, pero no necesita ser AMOLED para brillar y dar unos colores espectaculares. Quieran que cumplen las expectativas de la gran mayoría de las personas. Aquí tenemos un QR para descargar la aplicación, descargarla. Y otro para directamente conectarla con el teléfono si es que no lo queremos hacer de manera manual. Las notificaciones, el modo no molestar, que es espectacular. Modo ahorro de batería. Para que, pues, digamos que les ahorre batería. El gesto de levantar para activar. Que cuando ustedes hagan este gesto, pues van a poder usar esa función. Dejarlo en modo silencio. Tienen muchas funciones, chicos. La verdad es que también pueden bloquear la esfera. Como pueden ver, si yo ya, por ejemplo, muevo esto. Pues me van a decir, hey, la esfera está bloqueada. Y no me va a dar cambiar de carátulas. Y se va a quedar. Y, pues, ahí también es una opción muy interesante. Chicos, nos van a dejar personalizar una carátula. Ustedes, pues, aquí tienen las básicas de siempre. Si ustedes ven, la pantalla es muy bonita. Y miren que hay algo que es que se ve que la pantalla y que responde de manera fluida. No es como lento, chicos. Es que hay relojes que como que se siente como el halag. Como que son muy lentos. Estos son bastante rápidos. Tienen una forma de responder bastante rápida. Pueden personalizar las fotos. Miren algo. Esta pantalla es como si fuera una especie de retina. Es decir, que no tiene casi marcos. Los marcos casi son imperceptibles. Casi son inexistentes. Yo le puse un fondo personalizable. Pero tiene todos los fondos modernos, perdón, de los ultra que acaban de salir. A mí, personalmente, chicos, me gustó mucho. Más que gustarme mucho, chicos, fue por el precio. O sea, es que es muy barato. Un año de garantía. O para una persona que simplemente quiere un reloj bonito. Una réplica de Apple. Por ejemplo, aquí tenemos el estilo OS X. Más o menos. Un poquito semejante. Semeja un poquito. Y diferentes formas de ver, digamos, el menú. Para las personas que están apenas aprendiendo. La mejor forma de ver el menú es esta. Porque van a saber qué sirve para cada logo. Voz, por ejemplo. Van a poder llamar al asistente de voz. Los juegos. Más. La linterna. Las opciones básicas. La brújula. La calculadora. El calendario. Y los ajustes. Que ya les mostré que en ajustes. Pues tiene lo que es el configuración de los menús. Configuración del brillo. El Always On Display. Ustedes también lo pueden activar o desactivar. Y configurarlo hasta 60 segundos. El puntero. Ustedes saben que a mí no me gusta ese. Porque gasta pues mucha batería. Aunque acá pues no es que gaste mucha batería. El tema de contraseña. Pues van a poder poner una contraseña. Simplemente si a ustedes les gusta. El día les di el gesto. El tema del no molestar. Qué tanto tiempo que lo quieren. La fecha y la hora la pueden configurar de manera manual. Chicos. Y está muy bacano. Créanme que es un reloj que se ve muy bonito. Se ve muy aparente. Es muy chévere. O sea, por lo que cuesta. 100% recomendado. Y este reloj, chicos. También es compatible con cualquier clase de manilla que ustedes quieran usar. Pueden usar una manilla de estas. Una manilla Ocean. O sea, cualquier clase de manilla que ustedes quieran. La pueden usar sin ningún problema. Chicos. Y aprovechen. Si ustedes están en Colombia. De pronto están buscando un ultra económico. Acuérdense que nosotros vendemos ultras desde 80 mil pesos. En versiones básicas. Por si les interesa. De pronto algo que tenga por ahí. Y algún otro que esté buscando un ultra chistoso. Como estos dorados. También son desde 80 mil pesos. Para las personas que preguntan. ¿Cuántos son 80 mil pesos? Son aproximadamente 15 dólares. Nosotros vendemos ultras de 15 dólares. Chicos. Para la gente que está en Colombia. Ultras desde 15 dólares. Muy buenos. Muy bonitos. Muy funcionales. Verdaderamente. Desde 15 dólares. Es muy, muy poco dinero. Bien chicos. Ya que sacó el anuncio promocional. Sigamos viéndolo como a detalle. Miren los laditos. Miren los acabados. Ah. Y se me olvidó decirles algo chicos. Este reloj específicamente. Viene en aluminio. O sea. El material de construcción es frío. Es aluminio. Si ustedes por ejemplo van y buscan una réplica súper barata. Las réplicas muy baratas. Son como de plástico. Son malucas. Son feas. Esta es en aluminio. El material es frío. Cada que usted toque su material que es como frío. Que eso pues es chévere. Me parece a mí. Bueno chicos. Y lo seguiremos probando. El tema de las carátulas. Como les digo. Me gustó mucho. También me gustó mucho el tema de que tiene pues un año de garantía. Uno tiene cualquier situación. Pues le van a responder. En cualquier caso. Uno tener como esa asistencia. Es un reloj muy completo. O sea. Realmente para las notificaciones. Que para llamadas. Que para la música. De pronto que para el deporte. Pues funciona muy bien. Y la aplicación. Pues también se puede descargar. Desde el código QR. Que acá está. Como les digo. El manual está. En español. Y la aplicación es muy buena. Les voy a dejar ahorita un clipsito. Si me queda tiempo. Para mostrarles cómo es la aplicación. Y las carátulas que tengas disponibles. Saluditos chicos. Recuerda. Si lo necesitas. O si te gusta. O si quieres un ultra de 15 dólares. Y estás en Colombia. De una te lo puedo facilitar. Recuerden otros que estamos ubicados en Antioquia. Saluditos familia. Chicos. Y bien. Para los que se preguntan. Cómo es la aplicación. Realmente la aplicación. Una de las mejores que he encontrado en el mercado. Es una aplicación muy completa. Tiene aquí un resumen de todo. Absolutamente todo. Lo que ustedes quieran hacer. Y en la parte de ejercicio. Me gusta mucho. Porque ustedes pueden personalizar el ejercicio que vayan a hacer. Por ejemplo. Ustedes quieren ir a caminar. Siente correr. Lo que sea. Por ejemplo. Ustedes salen a trotar. Y acá les vamos a ver un mapa 3D. Que es lo que están haciendo. Pueden elegir si quieren la pantalla encendida. Si quieren que les haga comentarios. Cada que lleguen los kilómetros. Me parece que es muy completa la aplicación. Y va a usar el GPS o celular para eso. Luego en la parte de dispositivos. Vamos a encontrar muchas funciones. Pero claramente las mejores son el tema de las carátulas. Este reloj. Pues cuenta con las mejores carátulas. Y más actualizadas. Reales del serie 9. Que eso a mí personalmente. Es una de las cosas que ya más. Me llama la atención de un reloj. Que tenga carátulas actualizadas. Y modernas. Como las de un Apple Watch. ¿No? Para que ustedes vean que tienen algunas. Que otras. Y ustedes pueden bajar. Y bajar. Y bajar. Y cargar. Y eso va a tener muchísimas carátulas. Eso se agradece. Porque cada una de las carátulas son completamente gratuitas. Que es una de las cosas. Pues como más importantes. Miren por ejemplo. Estas que son las más bacanas de luz ultra. Entonces aquí ustedes también las tienen. Pues como que disponibles. Y tienen muchas y muchas. Y ustedes pueden bajar y bajar y bajar. Y aquí hay muchos más. Pues más tilos. Que ustedes pues pueden chismosear. Por ejemplo multifunción. Bla. Ustedes pueden ver como son de bonitas. Bien chicos. Y en la parte de mío. Pues ustedes van a poder personalizar. Las fotos que ustedes quieran. Y poner de fondo de pantalla. Ustedes pueden crear accesos directos. Con lo que ustedes quieran. Con la fecha por ejemplo. Con el ritmo cardíaco. O con los pasos. Con lo que quieran. Ustedes pueden personalizar la hora. El color. Y ya. Y ustedes solo tendrían que hacer. Poner una foto. Y ya está. Es muy fácil. Es muy sencillo. Es muy completo. Recuerdos de bebida. Alarma. Alerta de sedentarismo. Alerta de las aplicaciones. Miren las aplicaciones que tiene disponibles. Tiene prácticamente todas. Es brutal. Y ya pues el tema del formato de la hora. Formato no molestar. Y bueno. Muchísimas más cositas. Que ustedes van a poder encontrar. Pero este reloj. Por los 140 mil pesos. Que pues está. Es muy barato. O sea. Créanme que no hay nada igual. Ni con estas prestaciones. Ni con un año de garantía. Si estás en Colombia. Acuérdate que te voy a dejar mi Instagram atrás. Para que puedas conversar. Saluditos.